Bueno amigos, y bajo investigación, se encuentra la muerte de otro reo, en esta ocasión en la cárcel 501 en Bayamón. La compañera Mari Carmen Ortiz se encuentra precisamente en los predios del centro penitenciario y nos trae los detalles. Mari Carmen, cuéntanos, buen día. Así mismo es, buenos días para ti y para los amigos televidentes. Llueve y no escampa para el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Y es que se ha confirmado la muerte de otro confinado, esta vez aquí en la institución correccional 501 en Bayamón. Así lo confirmó la secretaria auxiliar de seguridad, Ana López Rodríguez. Esta muerte ocurrió anoche, cuando un guardia correccional se percató de que el confinado, que aún no ha sido identificado, se había desmayado. Ahí lo trasladan hasta el área médica donde fallece. El oficial también notó un comportamiento inusual en otros tres reos. Estos también fueron llevados hasta el área médica y se encuentran en condición estable. Por lo que la muerte de este confinado no se descarta que haya sido por una sobredosis de droga. A esta muerte se suma la de otro reo ocurrida el pasado domingo. Esto en la institución correccional conocida como El Limón en el municipio de Mayagüez. Allí se confirmó que este reo aparentemente tenía traumas en el área de la cabeza. Y hablando de corrección, hay que mencionar que el Senado pospuso la aprobación de una resolución para favorecer el nombramiento del secretario interino de corrección, identificado como Eduardo Rivera. Esto por presuntos malos manejos que se le imputan al ex secretario de corrección, Eric Rolón, quien tuvo que renunciar a su cargo. Esto a pedidos de la gobernadora, Wanda Vásquez Garcet. Esto ocurrió el pasado fin de semana y esta denuncia de esos malos manejos se hicieron por parte del senador popular, Cirilo Tirado. También hay que mencionar que la Junta de Supervisión Fiscal ha dicho que el ex secretario de corrección, Eric Rolón, nunca solicitó o entregó los documentos necesarios para pedir más fondos para el departamento de corrección ante la crisis que estos enfrentan y también las cárceles del país. Esta información también fue confirmada por el portavoz del ente federal asociado obviamente a la ley promesa y bajo el Congreso. Esto es, la persona es Eduard Sallas, debo decir. Así mismo es. Así que esa es la información de lo que está ocurriendo aquí en el área de la cárcel regional de Bayamón. Regreso contigo al estudio.